Es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, qué bueno que continúen con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde les cuento que las condiciones para esta semana continúa el bastante, mucho calor, altas temperaturas superiores a los 30 grados para Jalisco y en la mayor parte del país bastante calor debido a un sistema anticiclónico. Así que el calor no para, sigue siendo el protagonista, pero les adelanto que acercándonos al fin de semana, para mañana, jueves, el próximo viernes, podríamos ver algo de lluvia. La probabilidad de precipitación aumenta hasta un 30%, no lo descartamos. Podríamos ver chubascos aislados de corta duración en algunos puntos de la ciudad para que se mantengan precavidos ante esta posibilidad. Sin embargo, el calor continúa, a pesar de que podríamos ver lluvias, el calor sigue siendo el protagonista. El cielo se mantiene parcialmente soleado a soleado y para esta tarde de miércoles 25 de mayo, una temperatura inicial de 16 grados, mañanas frescas, agradables. Por la tarde alcanzamos una máxima de 33. Recuerden también, muy importante, sobre todo para las personas que acostumbran a realizar actividades o tienen planes al aire libre, recuerden, muy importante aplicar protector solar para proteger nuestra piel de la radiación. Por la noche la temperatura baja a 22 grados y el cielo se mantiene con poca nubosidad. El calor, el calor continúa para que aprovechen y laven el carro, laven la ropa, que el cielo se mantendrá parcialmente soleado. Estas lluvias podrán llegar en la noche o incluso en la madrugada podrían continuar, recuerden, del día jueves y el día viernes. Mínimas de 17, 18 grados y máximas de hasta 35. El cielo se mantiene parcialmente soleado. Y en otros puntos de la región, condiciones similares, como les desean, en inicio continúan las altas temperaturas. En Puerto Vallarta, un ambiente menos caluroso que aquí en La Perla Tapatía. Mínimas de 21, 22 grados, máximas de hasta 30 para el día de hoy, miércoles. Y el cielo se mantiene soleado este inicio de fin de semana. Así que si tienen planes para viajar allá adelante, las condiciones son muy favorables. Solo recuerden también, muy importante, mantenerse bien hidratados, cuidado especial con los más pequeños, con adultos de la tercera edad y con mascotas para evitar un golpe de calor. Vamos a conocer las condiciones en los altos de Jalisco, en Tepatitlán. Continuamos con las mañanas frescas, mínimas de 13 grados, para que lo tomen en cuenta, sobre todo si salen a tempranas horas del día. Y por la tarde recuperamos el calor, máximas de hasta 32 para este miércoles, jueves y viernes. Y el cielo se mantiene parcialmente soleado. Esto fue mi pronóstico del tiempo, pero continuamos con más información aquí en Telediario Matutino. No le cambie.